Adamari, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar en Mamás Latinas compartiendo con todas nuestras oyentes y con todas nuestras televidentes. Esta nueva es la quinta edición, ¿verdad? Por quinto año consecutivo soy la portavoz de esta hermosa campaña que se llama Save Lids to Save Lives en inglés o Tapas por la Vida en español. Ya Yopleg lleva 14 años haciendo esta campaña, llevan cerca de 34 millones de dólares recaudados en la lucha contra el cáncer de seno y bueno, como todo el mundo sabe, hace 7 años yo pasé por la enfermedad y Yopleg me dio hace 5 la oportunidad de llevar este mensaje de prevención y de detección temprana de la enfermedad para así salvar la vida como me salvé yo gracias a que me toqué un nodulito en uno de mis senos. ¡Qué maravilla! Y pude ir al doctor, pude tener una revisión médica y bueno, descubrimos que lo que tenía era un tumor canceroso. A las latinas, Adamari, nos cuesta, digamos, la profilaxia, la prevención. ¿O las latinas somos dadas a ir al médico? No, nosotros las latinas no somos dadas a ir al médico por muchos factores. La mayoría de las razones o la razón principal quizás deba decir es que no tenemos los recursos económicos para ir a un doctor porque no tenemos un seguro médico. Muchas por miedo, muchas otras no van porque les han metido tanto miedo y les han inculcado en sus casas un poco de pudor en cuanto a su cuerpo, a tocarse el cuerpo, que no se atreven a hacerse un autoexamen o que no se atreven a ir donde el doctor para que el doctor les haga la revisión porque tocar no está bien visto. Cuando descubrimos la enfermedad, nosotras las latinas, la descubrimos cuando la enfermedad está más avanzada y es mucho más difícil de tratar. Adamari, tú tuviste la fortuna para ti y para todos nosotros de sobrevivir y superar esta enfermedad. Pero yo supongo que las familias cuando tienen un paciente que padece la enfermedad, también de alguna forma la padece. Estoy de acuerdo con eso, mira, cuando yo me enfermé. ¿Qué le decimos a las familias? ¿Qué le decimos a esa persona que tiene un ser querido con la enfermedad? Cuando yo me enteré de la noticia, vi a mi familia tan afectada que en ese momento yo no me permití quizás expresar lo que sentía porque tenía que darle seguridad a ellos. Uno, dentro de todo, pasa por como una montaña rusa de emociones, que sí, incertidumbre, corajes, preguntas de para mí, de por qué a mí, de para qué me va a servir, cómo voy a enfrentar esto. Cuando ciertamente uno también tiene que aprender a guardar la calma y ser lógico y pensar que al lado de uno hay mucha gente que también está afectada y que hay gente que también está pasando por situaciones peores que la de uno. A veces uno se ahoga en un vaso de agua, pero todos deben tener paciencia, tanto la familia como el paciente. Pero esta paciente maravillosa, que además es una guerrera que se llama Amaris López, superó el cáncer, le dijo adiós, señor, gracias. Adiós, gracias por haber pasado por aquí. No te quiero ver más nunca en mi vida. Sí, todo eso le dije. Gracias a Dios. Y gracias a Dios, llevo siete años como sobreviviente, espero seguirme cuidando. Y que haya sido una etapa de aprendizaje, una etapa en donde crecí como ser humano, donde aprendí a valorarme más, a conocerme más. A veces sientes miedo, Amaris, sientes miedo de que pudiera repetirse la enfermedad. Lo siento, pero no me lo planteo con mucha frecuencia. Esa es la actitud, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Creo que obviamente eso es algo que está en cualquier persona que haya pasado por esta enfermedad. Disciplina, diversión, actitud positiva, todas esas cosas son importantes en mi vida. Porque en momentos difíciles uno siempre pasa. Y uno lo que quiere es enfrentar todo eso de una manera positiva para salir adelante. Si yo no atraigo eso y vivo bajo esa regla, hay muchas cosas difíciles que pasan. Y uno se puede hundir en una depresión, uno se puede llenar de tantas cosas feas que yo no. Yo quiero vivir una vida feliz, alegre, lo que me toque vivirla. Lo que me toque pasar, lo quiero enfrentar de la mejor manera posible para poder salir adelante. Si no pude salir adelante, pues mira, hasta ahora siempre me ha salido bien. Pero si no he podido salir adelante o si eso no me funciona, ya veré cómo lo pueda resolver más adelante. Exacto.